En el Centro de Atención Ciudadana de Azogues, la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Cañar, en coordinación con la microempresa CUTIN, realiza la exposición fotográfica denominada Biodiversidad del Zangay, donde se muestra la riqueza de la flora y fauna que tiene el Parque Nacional Zangay en la zona sur. El día 5 de julio se celebró el Día de la Biodiversidad, entonces fue un evento importante para nosotros y por motivo justamente de esa celebración se está realizando en estos días una exposición fotográfica de imágenes captadas tanto por Guardaparques, cuanto por miembros de la microempresa CUTIN, que se llama, que está financiada por varias instituciones del sector público y que trabajan con nosotros coordinadamente en las tareas de control, de patrullaje y de conservación en el área del Parque Nacional Zangay y la zona sur. Entonces esta exposición de fotografías está expuesta al público en el Centro de Atención Ciudadana. Las fotografías estarán exhibidas hasta el 18 de julio, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de las Áreas Protegidas, para lo cual de igual forma se preparan actividades que están conexas con la finalidad de difundir el trabajo que se realiza dentro del Parque Nacional Zangay y las futuras acciones a emprender. El día 18 de julio a su vez estamos trabajando en unas actividades con el objeto de celebrar el que se llama el Día Nacional de nuestras áreas protegidas. Entonces son actividades que están conexas y obviamente la idea nuestra es un poco difundir el trabajo que hacemos dentro del Parque Nacional Zangay, cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos y cuáles son las futuras acciones que vamos emprendiendo. Producto de eso, justamente ellos tuvimos ya una reunión en la zona oriental, en el sector de Monay específicamente, donde vamos informando a la gente cuáles son nuestros próximos pasos, nuestras próximas acciones en la zona. Queremos justamente concienciar a la gente para la necesidad de conservar esa área. Para este año, el director provincial del Ambiente señaló que la institución también tiene el propósito de promover una serie de actividades que permitan de una u otra forma concienciar a la ciudadanía para reducir en un porcentaje importante el uso de plásticos y utilizar otro tipo de elementos que tengan la misma funcionalidad. El objetivo de la celebración del Día del Ambiente, el pasado 5 de junio, se estableció a nivel mundial que el lema de este año justamente correspondía a las acciones o emprendimientos que se pueden realizar con la fina de concienciar sobre la necesidad de hacer una actividad alternativa al uso del plástico en cualquier, digamos, aspecto de nuestra vida, ¿no? Porque el uso del plástico, tomando en consideración de que no es un elemento que de fácil degradación, ¿no es cierto?, se mantiene en el ambiente durante muchísimos años. Entonces, eso genera un problema hacia la naturaleza, un problema de contaminación. Normalmente, estos plásticos están en los ríos, están en los lagos y eso contamina, ¿no? Finalmente llega a los océanos. Entonces, el propósito nuestro en este año es emprender una serie de actividades que permitan de una u otra forma concienciar a la gente para reducir al menos, digamos, un porcentaje importante el uso de los plásticos y utilizar otro tipo de elementos que tengan la misma funcionalidad. Por ejemplo, las fundas plásticas, ¿no? Las famosas fundas tipo camiseta, que son un problema realmente a nivel del mundo. Eso, nuestra propuesta es, obviamente, usar fundas de papel o fundas también de tela, que sería una opción, ¿no? Lo otro es tratar de reducir al máximo el uso de sorbetes, que también es otra dificultad que se presenta, digamos, a diario y que hay una cantidad enorme de basura que se genera a partir de eso, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver. Y hay otras cosas. Hace pocos días estábamos, digamos, conocimiento de un estudio que se ha realizado a nivel mundial, a través de la Organización Mundial de la Salud, que determinaba que otro problema que se está presentando ahora ya es la presencia de microplástico en organismos vivos. Noticiero Contacto, Román Matute.